El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería, SINATRAE, bueno, más bien su representante, Julio César García Cruzeta, reveló que más de 40 enfermeras y técnicos de transporte sanitario que elaboran en el servicio 911 han resultado contagiados con COVID-19. El dirigente del referido Sindicato de Salud dijo que las autoridades de ese sistema no han garantizado el cumplimiento del protocolo sanitario ni tampoco han entregado suficientes equipos de bioseguridad para la protección personal a los trabajadores. Lo peor de todo es que a este personal, una vez contagiado, se le ha negado el derecho a reclamar el que el Instituto Dominicano de Protección de Riesgos Laborales le cubra su seguro de riesgo laboral. Y esto así porque en la Dirección de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud Pública le niegan llenarle los formularios de reporte de su contagio, por lo cual el IDOPRIL no puede atender esos casos porque no le llegan. Con los gremios de la enfermería han anunciado en diversas ocasiones que ejercerán medidas de presión para exigir a las autoridades de salud que cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria para estos profesionales.